Hasta la fecha existen 1.512 casos sospechosos de chikungunya. Según el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en San Salvador se registran 1.365 casos, de los cuales 1.035 provienen del municipio de Ayutuxtepeque, 138 de mexicanos, 73 de apopa y 41 en San Salvador y Ciudad Delgado. Los casos de chikungunya también se han registrado en San Vicente, 88 casos en San Ildefonso, 29 en el municipio de San Vicente. Las edades de las personas más afectadas por chikungunya oscilan. De 10 a 19 años se han confirmado 395 casos. De 20 a 29 años se han confirmado 295 casos y de 0 a 9 años, 249. Otra enfermedad transmitida por el zancudo aedes aegypti es el dengue. Se han registrado 16.937 casos sospechosos, de los cuales se confirman 5.698 casos. 97 de ellos son graves. En Cuscatlán se han registrado 436 casos de dengue. En Cabañas, 275. En San Vicente, 243. En Sonsonate, 606 casos. Y en San Salvador, 1.752 casos. Con estos datos, el dengue registra un aumento del 101% en comparación del año pasado. El personal de salud hace un llamado a las personas para que elimine todo criadero de zancudos y evitar la proliferación del dengue y el chikungunya. Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.